Buenos días a todos. Recuerden que este es un tema que va a tomar varios días. Buenos días a todos. Estamos exactamente en la página 253. Creo que ayer quedamos en el punto 2. Distingue la oración subordinada en las siguientes oraciones. Subraya y encierra los enlaces. Recuerden que las oraciones subordinadas están compuestas por enlaces. Y son compuestas como tal porque tengo que ver los verbos. Muchas veces puedo confundirme pensando que esa oración no es compuesta, no puede ser subordinada. Tengo que hacer el análisis que explicaba ayer. Vamos, por favor, corroborando respuesta en el libro. Ponga la fecha de hoy. ¿Sí se ve, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Vamos, por favor. Quiero que copien. Y así voy explicando. Bueno, la fecha de hoy. Y hoy estamos a 6 de octubre de 2021. Quiero que se vea claramente aquí. Se están utilizando los enlaces que son las conjunciones, ¿sí? Bien. Fíjense en lo que le pide aquí. Reescribe las siguientes oraciones simples. Insertando proposiciones subordinadas. Sigue el ejemplo. Vamos a observar. Laura se alegró mucho del triunfo de Mario. Laura se alegó mucho de que Mario triunfara. Me molestan los gritos. Me molesta que la gente grite. El juez ordenó su ingreso en la cárcel. El juez ordenó que él ingresara en la cárcel. Estamos utilizando, ¿qué cosa? Los enlaces. Los enlaces que en este caso son las conjunciones. No quiero saber de tu opinión. No quiero saber qué opinas. ¿Qué? El cachorro ya está cansado de ese juego. El cachorro ya está cansado de que juegue en eso. Oraciones subordinadas sustantivas. Cuando escuchamos la palabra sustantivos, obviamente estamos hablando ¿de qué? De los sustantivos. Las oraciones subordinadas sustantivos desempeñan características de los sintagmas. Si yo no dominé en su momento los sintagmas, no puedo trabajar esta parte de las oraciones subordinadas sustantivas. ¿Se acuerdan de los tipos de sintagmas? Dice que el sintagma nominal está conformado ¿por qué? Por un sustantivo o por un pronombre. ¿Sí? Entonces tenemos que reforzar esta parte. Recuerden que los tipos de sintagmas son sintagma nominal. ¿Cómo lo identifico? El sintagma nominal lo identifico porque puede estar por un pronombre o un sustantivo. ¿Sí? Lo conforma. El sintagma nominal lo conforman ¿quién? Tanto un pronombre como un sustantivo. ¿Sí? Entonces podemos observar aquí. No sé si vendrá. No sé si vendrá. No lo sé. ¿Ves? Aquí tenemos el ejemplo. No sé si vendrá. Tenemos aquí el verbo ser, estar o parecer y vendrá de venir. Estas oraciones se pueden construir de varias formas. Fíjense. Una oración que está introducida por los relativos. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? Una oración con verbo conjugado introducida por la conjugación ¿qué? Una pregunta indirecta introducida por las conjunciones ¿sí, qué o quién? Y una oración con verbo en infinitivo. Con verbo en infinitivo. Bien. ¿Ganará quien juegue mejor? Habla cuanto quieras. Quiero que vengas hoy. Dime si te gusta el regalo. La policía no sabe quién lo hizo. Le preguntaron dónde estaba ayer. Marta decidió quedarse hasta el final. Cualquiera de las estructuras anteriores puede funcionar como sujeto o como objeto directo. Presten mucha atención. Si no dominamos esta parte de objeto directo se nos va a ser difícil. Ya nosotros hemos estudiado las partes principales de la oración. Sujeto, predicado, sus elementos. Todo lo que complementa el objeto directo, el objeto indirecto ¿sí? De todas maneras, pasado mañana, les hago nuevamente un repaso con diapositivas para que recuerdo, ¿ok? Bien. Me gusta que seas así, predicado, sujeto, yo no recuerdo haberle dicho mi nombre. Aquí tenemos una oración subordinada, predicado. La oración subordinada, sujeto. Yo no recuerdo haberle dicho mi nombre, objeto directo, predicado, yo sujeto. Una subordinada sustantiva también puede funcionar como término de una preposición dentro de un sintagma preposicional. Por eso que te está diciendo al inicio, fíjese, el inicio te dice que las oraciones subordinadas sustantivas debes tomar en cuenta los sintagmas nominales dentro de la oración. En este caso sabemos que tenemos sintagma nominal, sintagma preposicional, sintagma verbal, sintagma adverbial y sintagma adjetival. En este caso hace referencia a la oración subordinada sustantiva. ¿Por qué razón? Porque en el sintagma nominal identificamos qué cosa, un pronombre o un sustantivo. Seguido, podemos observar que nos dice que también debemos tomar en cuenta el sintagma preposicional. Una oración sustantiva también puede funcionar como término de una preposición dentro de un sintagma preposicional. Y ya sabemos cuáles son las preposiciones. A, ante, bajo, con, contra, desde. Por allí nos vamos, ¿verdad? En ese caso no debe confundirse la función de la subordinada sustantiva, que es la del término de la preposición. Podemos observar aquí con la función del sintagma preposicional dentro de una oración. Las posibilidades de que eso ocurra son escasas. ¿Ven? Tenemos aquí una preposición B. Oración subordinada, término de la preposición de las posibilidades de que eso ocurra son escasas. ¿Ven? Vamos a la página 255. En la página 255 me dice, reemplaza las oraciones subordinadas sustantivas por un pronombre o un sintagma nominal. Como muestra el ejemplo, por un pronombre, por un pronombre o un sintagma nominal. Luis comentó que los preparativos están listos. Luis lo comentó. Aquí en esta parte tengo que tomar en cuenta los pronombres. Voy a darles un tiempo para que copien. ¿Se ve bien, chicos? ¿Se ve bien? Sí, pero... Ok. Ok. Bien, jóvenes. Mientras usted corrobora respuesta, debemos tomar en cuenta algo. Nos está diciendo las oraciones subordinadas sustantivas por un pronombre o un sintagma nominal. Nosotros sabemos qué es un sintagma nominal. Un sintagma nominal dice que se puede reemplazar por un sustantivo o por un pronombre. Ahora, ¿qué es un pronombre? Nosotros ya sabemos que un pronombre... Es una categoría gramatical, ¿verdad? Entonces, debemos recordar primero el sustantivo. ¿Sirve para qué el sustantivo? Para nombrar a todo tipo de sujeto. Para nombrar a todo tipo de sujeto. Debo recordar los sustantivos. ¿Sí? Para esta parte. Debo repasar los sustantivos. ¿Qué hacen los pronombres? ¿Quién recuerda qué hacen los pronombres? ¿Qué serán los pronombres? ¿Qué me pueden decir de los pronombres? ¿Qué hacen los pronombres? ¿Qué hacen los pronombres? Bien, los pronombres van de la mano con los sustantivos porque los pronombres son los que utilizamos nosotros en lugar de un sustantivo que vamos a designar qué cosas jóvenes personas, animales o cosas que pasó, se me quedaron calladitos recuerden que nos vamos a encontrar con pronombres personales con pronombres posesivos, con pronombres numerales pronombres demostrativos, indefinidos, interrogativos, exclamativos esa es la parte que tenemos que practicar a esto se le llama un sintagma nominal sabemos que el sintagma nominal se puede identificar ya sea por un pronombre o por un sustantivo por eso es que le dice aquí reemplaza las oraciones subordinadas sustantivas por un pronombre Luis comentó que los preparativos estaban listos Luis lo comentó Luis lo comentó Luis lo comentó bien chicos Tenemos aquí, Luis lo comentó, lo es un pronombre personal, las oraciones subordinadas sustantivas por un pronombre o un sintagma nominal como se muestra en el ejemplo. Quien se anime, quien se anime, dígalo en voz alta, alguien o alguno, dígalo en voz alta. Te dije que esto no iba a funcionar, no están subrayando que esto no iba a funcionar, te lo dije, te dije eso. Es grande la necesidad de que nos ayudes, que nos ayudes. Es grande la necesidad de eso, tu ayuda. Eva, identifica las oraciones subordinadas sustantivas en los siguientes enunciados y especifica la función que desempeña. Eva no tiene ganas de que la molesten a estas horas. ¿Cuándo vas a decirme qué planes tienes para este fin de semana, objeto directo? Yo me hago la pregunta, ¿cuándo vienes a decirme qué planes tienes para este fin de semana? ¿Cuándo me dices qué tienes para este fin de semana, objeto directo? A Luis le preocupa que Sandra no haya venido. ¿Qué le preocupa a Luis que Sandra no haya venido? ¿Qué me vas a decir qué planes tienes para este fin de semana? Le diré quién ha sido el autor. ¿Qué le diré quién ha sido el autor? ¿Qué le diré quién ha sido el autor? Bien, esta parte le toca a usted, la parte número tres. Completa cada secuencia con una oración subordinada sustantiva. Me hacen saber. ¿Están terminando? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Hola, sí, ¿no? No, profesor. Subo. O allí está bien. Ahí, ahí está bien. Ok. Ok. Buenas noches. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias. Bien, jóvenes, la tercera parte es la que les toca a usted. Gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Chao. Hasta mañana. Hasta luego. Nos vemos ahora a la una, chicos.